Y ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta para, pues, para cerrar, concluir nuestro programa ya. Que sí, Clemen, pláticanos un poquito y todo esto, toda esta situación, 13 años, o sea, se dice así súper rapidísimo, pero es un proceso muy, muy largo. ¿Qué dicen tus hijos? Pues ellas, les da gusto, ellas me dicen que, que se acuerdan, porque nunca más nadie se acuerda que, el proceso que pasé y pues, me dicen que me quieren mucho. Te admiran, yo creo que te admiran. O sea, soy muy luchona, porque me ven que no me dejen en ser, o sea, no fui de las que te ponen una química y te vas y te metes a la cama, no yo, me levantaba, yo me ponía a hacer hasta mi quehacer. ¿Cuál fue el peor síntoma? Así, el peor. Una cosa es que te dé náusea, que te dé, no sé, diarrea a lo mejor, gripa, pero ¿cuál fue el peor síntoma? De las radiaciones, por ejemplo, también, ¿no? De las radiaciones, pues lo único que te generan es estrés, porque son diarios. Pero no hay nada. No, o sea, te queman el lado donde está el tumor. Pero yo regresé más estresada, pues, de todo un mes ir a radiación a México. Diario, 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 más el transbordo de casi hora y media. Que lo son pesados, lo que duraba la radiación. 15 minutos, y de vuelta a casa, salíamos que 4 y media de la mañana y en casa ya estábamos a las 9. Sí, para ser los primeros, ¿no? Bien, sí, estábamos muy amados. Llegabas con estrés. Sí, imagínate, me amados. Y, pues, el peor síntoma que sentí con una quimio fue cuando me pusieron una quimio que me quemó la boca. Me estuvieron llagas. ¿Ajá? ¿Ajá? Que me dijeron que eran de todas las aparaciones que sentí. Todo, todo, todo. Un ardor, yo creo que sentí. No podía yo ni hablar, ni la mente estaba bien hinchada, no podía ni comer. Que bajé a 30 kilos en, creo que 20 días. ¿30? Pero no me es recuperé. Esa es la actitud. Pues, algún mensaje, Clement, que quieras compartir. Compartir con todas las mujeres, señoras, jóvenes, todo el género femenino, en este caso, por el cáncer de mamá. Y aunque sabes, también hay cáncer de mamá. Los hombres, es lo que quiero comentar, también los hombres no están exentos de presentar lo que es cáncer de mamá. Igual explórense, no está de más saliendo de la ducha, hacerse su autoexploración, ¿no? Es bueno porque, aparte de que yo no, cuando yo iba a las quimios, no era la única mujer, no éramos puras mujeres. Había dos hombres que iban por el mismo problema cáncer de mamá. Entonces, yo creo que lo que les puedo decir es que luchen, cuídense, quiéranse. Y pues, si están pasando por esta situación, no se dejen vencer. Hay que luchar desde lo moral, el ánimo, familias apoyen las de los ánimos. Coman, si vomitan, coman. Porque algo se nos tiene que quedar, ese era lo que yo decía. Llega un momento que tu cuerpo tiene que retener. Sí, y algo se te va a detener, algo se me tiene que detener y no dejarme seguir bajando de peso. Es como el niño necio, ¿no? Que le das y lo tiras y lo tiras y lo tiras y va a llegar un momento en que se va a cansar y bueno, ya me lo quedo. Sí, exacto. Tu cuerpo también tenía que hacer la misma reacción. Y dice, ¿qué dice este Clement? Ah, no, si no quieres, yo lo voy a hacer que quieras. Sí, te queda, Fernanda. Sí, pues, ¿qué les puedo decir? Aquí estamos, fui una persona que no se dejó vencer por amor a mí. Y el dicho es, siempre quieran ser ustedes. Yo tenía dos niñas pequeñas y pues por ellas también. Por mi familia, porque tengo una familia. Mi esposo, mis hijas. ¿Y también a qué te dedicas pláticas? O sea, no solamente al hogar. No, ahorita, este, cuando yo me enfermeí y les digo no me dejé vencer porque me iba a ir a los cursos de manualidades. Este, aprendí a hacer, este, manualidades de fieltro, de fomi, estudié cultura de belleza, estudié manejo de microcomputadoras, este, me mantuve ocupada. Mira, yo creo que eso es bueno, ¿no? Para que ya no piense de tu cabeza en enfermedades. No, es que en realidad entonces se empoderó y también ella era como inicios de una mujer emprendedora. O sea, quería también aprender a hacer otro tipo de actividad. Otro tipo de actividades. Entonces, y pues ahorita estoy trabajando en una estancia pública, de lo mismo, hay que empoderarnos, hay que animarnos y estamos ahí luchando por otras mujeres también. Claro, claro, eso es lo más bonito, ¿no? De tú ya vivir esa experiencia y decir, pues si yo pude, tú también puedes. Así es. Yo creo que todos tenemos la misma capacidad de resolver los problemas y de salir adelante ante una enfermedad. Ajá. Y que ahora ella, su historia sí como que me diagnostican, vivo el proceso de la enfermedad y ahora pues también te estás desarrollando. El hecho de que estés aquí significa mucho para nosotras, lo reconocemos y significa que te das la oportunidad, te dio la oportunidad de venir al programa. Yo por un momento dije, me voy a cancelar en un momento, pero o sea, se dio la oportunidad de venir. Eso habla de que ha crecido. Ajá. Entonces no solamente has vencido, venciste esa enfermedad, sino también has crecido a nivel personal, ¿no? O sea, tienes que, tienes como que aprender algo nuevo todos los días. Todo ahí no se deja. Todos los días. Todos los días. Yo ahorita estoy tomando un curso de tanatología también, estamos preparándonos, seguimos estudiando, porque no podemos curarlos. Así, tenemos que salir, tenemos que luchar, ocuparnos, no suprimirnos en la enfermedad. Hay que salir, hay que demostrar que sí podemos. No, y que ve, te digo, estás evolucionando. O sea, eres una mujer evolucionada y lo está haciendo máster. Nací, nació una nueva persona. Ella volvió a renacer. Volvió a renacer. Claro. Y como tanto estoy estudiando, les digo. Pues sí, yo creo que después de que ya te curas, de que ya termines con el proceso del tratamiento, dices, ya volvía a renacer. Volvió a renacer, es como que vas a empezar a crecer de nuevo. ¿Y qué creen? Con más energía. Con más energía. Vengo con todo. Muy bien. Vemos con todo. Y así es que bueno. Sí, qué bueno. Pues estamos muy agradecidas, Clement. Esta es tu casa. Gracias. La verdad, nos honra mucho que estés aquí compartiendo pues esta experiencia. Y que compartas también y motives y les pases y les transmitas ese empoderamiento a las demás personas, ¿no? Porque pues se dice fácil la palabra, ¿no? Pero vivir la situación ya no es nada agradable. No es nada sencillo. No es nada sencillo, pero tampoco es difícil. Hay que hacer el esfuerzo y lo logramos. Mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Nunca hay que perder la fe. Así que si usted te ha metido, o está metido, ¿eh? O también están pasando por una situación de enfermedad, complicación familiar, lo que sea. Pero que si les está creando un conflicto, pues tengan fe. O sea, finalmente siempre va a haber una solución para cualquier situación. Sí, no, no se cierren, no se depriman. Dejen los pensamientos negativos a un lado. Y como dice, ponerse las manos de nuestro Dios poderoso que es el que tiene la última palabra. Así es. Bueno, chicas, pues se nos terminó el programa, súper rapidísimo. Pero muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por invitarme y compartir mi experiencia. Y pues cuando gusten, regresamos. Claro. Ah, mírala. Bueno, chicas, pues digo, que después se quieren quedar, ¿verdad? Eso es bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que se sienten en casa. Sí. Bueno, chicas, pues nada más para recordarles, recuerden, prevención siempre antes, háganse su autoexploración. Si llegaran a tener alguna duda, acudan mejor a su médico o su consultor. Sí, 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 en la exploración, pero dicen, no, me quedo, no estoy como convencida, estoy confundida, que sentí, que es, pues vayan con algún especialista. Pero no hay que dejar pasar mucho tiempo, o sea, de verdad, todo, todo, hay que descartarlo y hay que ir con tiempo para, pues, para prevenir, para prolongar nuestra vida y para encontrar una solución, porque si es a tiempo, pues tienes solución. Pueden hacer muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nos despedimos. Esto fue Sin Tabú.